De los dos primeros juegos, ya pedimos a Pimba y a Comebol, que lo queremos hacer en la orquesta. Preguntarle, para comenzar con el tema que nos atañe hoy, más allá de la ventaja que representa para el fútbol venezolano el tener esta difusión internacional como federación, ¿qué ventaja institucional adquiere la federación con este convenio que se firma hoy? Bueno, la primera difusión le da más pisos y más sostenes al fútbol nacional. Si se lo da al fútbol nacional, se lo da por esta federación, que es la que lo rica. O sea, si hoy la Vinotín es una marca y todo el mundo quiere transmitir a la Vinotín, qué bueno es que todo el mundo quiera transmitir también el torneo local y los clubes, porque se va a revaluar nuestro torneo. Es tontería, la televisión mayús, esto es mentira que se dice, si con la televisión, si no es de calidad, la gente se va de los estadios. No, no es así. No, no es así. No va a ser así. Y yo creo que esto es un buen impulso a una mejor difusión y conocimiento en todo el país de quiénes son nuestros jugadores, de quiénes muestran. ¿Esto haría que la federación trabajara mancomunadamente con la asociación de futbolistas? ¿Usted ve que vería en el futuro que ya se independizara federación como la asociación de clubes, mejor dicho? Lo creo que es que la asociación de clubes no es una entidad deportiva. La asociación de clubes es una entidad comercial, en principio una asociación deportiva de lujo. No es para organizar eventos porque ellos no se declaran entidad deportiva. Porque entonces tendrían que solicitar la autonomía y estar reconocido, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y los torneos los que organizan son la federación porque la federación es en este federativo. Y por lo siguiente, trabajar con la asociación de clubes, lo que corresponde a elementos de comercialización, mejor organización de los clubes o mejor distribución de sus imágenes, es una necesidad independientemente, porque todos los clubes son parte de la asamblea de la federación, todos los clubes son parte de la federación. No es federación ni clubes, no, es que los clubes son los que conforman con la asociación, pero eso no va a ocurrir desde que se van a ir. No, este deporte tiene una ventaja que no tiene en otras federaciones, que es que el suceso tiene el deporte profesional. Los demás deportes no tienen el suceso al deporte profesional. O sea, no es a margen, acá no es falta de la federación. Laureano, volviendo al tema, como en el caso de la reunión con el FIFA, ¿cómo cree que queda redistribuir a la geopolítica en Gomejor después de los sucesos del FIFA? Ya dijo que la Copa Centenario se iba a dar, pero ¿cómo ve todo este panorama y que no las elecciones a puertas? ¿A quién apoyaría la federación en las elecciones? No, 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 no. De hecho, ahí está Blanca renunciando a pesar de que ganó una elección y vamos el 28, el 26 de febrero a un proceso electoral, donde me imagino que se van a presentar varios candidatos, varios ya en muchas veces, y veré. ¿Todavía no tienen conseguido por quién votaría la federación? No, no, la federación venezolana es bueno, porque se sabe que no va a votar por Holanda. ¿No va a votar ya por Holanda? No, el único... Sí, no, por ahora sabemos por qué no vamos a votar. No, ya, ya, qué plata. Y que garantizo, te creo, que no se va a cumplir. Preguntar también, que uno nunca sabe, pero es un señor viejo. ¿Qué particular, no? Renunció y a los 15 días digo que había, él ha puesto un cargo a la urna. ¿Hay un sentimiento como especie de traición, como evolucionario? Con él ha vivido una deslealtad. No sé, por toda la altura, con relación a los problemas que hay. Concretamente, ya está en la mano de la ciudad de Gran Junto, he tenido cuenta de que no es un auxilio, ya no digamos institucional, sino un auxilio legal.